Una riña en el penal de Topo Chico, en Monterrey, dejó un saldo de 49 reos fallecidos y 12 lesionados, confirmaron autoridades de Nuevo León. El cerrar el penal más peligroso, yo te diría que en Latinoamérica, es un ejemplo para todo México. Topo Chico se mandaba a extorsionar, se mandaba a secuestrar los colgados, las cabezas, los cuerpos que encontrábamos durante una época aquí en Nuevo León, eran mandados, eran mutilados, eran asesinados desde adentro del penal de Topo Chico. Estuve a punto de morir ahí. En esos tiempos, cuando yo llegué a Topo Chico, llegué en el 2011, llegué igual con rebeldía, aferrado a la misma vivencia de esos tiempos, de los tiempos de afuera, de que nada, pues aquí yo si pude afuera puedo aquí, y en el Topo Chico sí, pero honestamente no había nada, en esos tiempos. ¿Está muy tranquilo? No, al contrario. O sea, había, este, ¿cómo se dice?, gobierno interno. Me pusieron una pistola en la cabeza para matar a otra persona, que no lo quise hacer. ¿Por qué? Pues es que honestamente, si puedo decirle ahorita, fui violento, y fui del crimen organizado, pero la vida no la di yo. Ni tampoco la puedo quitar. Me escondí y esperé a que todo pasara. ¿Y dónde la escondiste? En un techo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el techo? Más de cinco horas. Este, mataron a mi amigo Eduardo, y a mí me tenían sujetado. Lo más impresionante fue, pues, ver cómo nos luchaban la cabeza todos, a varios, a unos cortados. ¿Vivos o había muertes? Vivos. Vivos, estaban vivos. Muchos gritaban, clamaban por dejarlos vivir. Y ellos, pues, se miraban cómo estaban ellos trabajos, los que estaban haciendo los trabajos. ¿Tienes recuerdos perfectos de ese día? Sí. ¿Sueñas de ese día? Sí. ¿Son pesadillas? Fuertes. Pues, soy hombre y no es debilidad, más sentimientos y es cortable grande. ¿Qué fue donde comprendí que no era tan violento yo? Que había mucho, mucho peor. Había personas peores que yo. ¿Extrañas el techo chico? No. La verdad ya no. ¿La libertad? ¿Que se vivía en el techo chico de hacer lo que querías? Pues, francamente, no era libertad. Era obligación de participar en cosas que no debían. Y ahora sí me siento libre, la verdad. Claro. Porque puedo hacer cosas en un límite de tiempo, ¿verdad? Pero puedo hacer muchas cosas. Trabajo en los talleres. ¿Qué trabajas? Trabajo en las máquinas. Soy maquinista. Hago overoles de contingencia. Voy a la biblioteca, cursos de criminología, psicología. No para un beneficio de libertad, tal vez, pero sí un beneficio propio. No se puede negociar la delincuencia en México. Se tiene que tomar una decisión y como sociedad tenemos que decir basta. En este aspecto, el bronco dijo basta y lo hizo muy bien. Contrató a Eduardo Guerrero Durán, que para mí es el mejor penitenciarista, quien tiene toda la estrategia de cómo tomar control de los penales y cómo restablecer esa parte en un estado. Entonces, las cosas se hicieron bien y hoy lo pudimos ver.